Necesitamos algo que los deje con el corazón golpeando. Ya sé qué vamos a hacer hoy. En Disney Plus hay más historias por descubrir. Porque te encanta la velocidad. Porque sientes todas las emociones. Porque no temes saltar a la aventura. Descubre más historias favoritas. Es como la vida debería ser. En Disney Plus. ¿Jugamos? ¿A qué Mickey te pareces hoy? Todos los sentimientos valen. Mil emociones nos esperan. Mickey Aventura Sobre Ruedas está por empezar. Necesitamos algo que los deje con el corazón golpeando. Ya sé qué vamos a hacer hoy. En Disney Plus hay más historias por descubrir. ¡Ahora agárrate! Porque te encanta la velocidad. Porque sientes todas las emociones. ¡No sonemos histéricos! Porque no temes saltar a la aventura. ¡Al infinito y más allá! Descubre más historias favoritas. Es como la vida debería ser. En Disney Plus. Una nueva heroína llega a Disney Junior. ¡Yo soy Killa! ¡Ninja bailadora! Y ellos son sus amigos. ¡Yo soy Motsi! ¡Patinadora T! ¡Yo soy Jay! ¡Rockero volador! Juntos mantendrán a su pueblo a salvo. ¡Jay! Motsi, hora de salvar a nuestros amigos. Descubre junto a ellos nuevas aventuras. ¡Bailar, volar, patinar! ¡La visión es el que lograr! Killa y los héroes de Kimoya. Nueva serie. Lunes a viernes, 6.15 de la tarde. Cada concierto me conecta con mi ciudad. La música es para servir, para ayudar. En mi música está un poquito de todo eso que he vivido desde que soy pequeño, ¿no? Siempre fui orgulloso de un momento, de toda la vida. Nuestra música es el puente hacia el mundo. Amor, fuerza y unión es... Música en lasas. Pipi y Freddy te esperan con una nueva temporada. Este pingüino tiene un plan. Ven a descubrir lugares súper divertidos. Adelante, chicos. Conocer nuevos amigos. Aquí estoy, Opal. Pásamela. Y entregar estos tiernos animalitos a sus familias. Eso es lo que hacemos aquí en T.O.D. La mejor labor de todo el mundo. ¿Quién quiere sumarse? ¡Yo! T.O.D. Servicio de entrega de animalitos. Nueva temporada, lunes a viernes, 10.45 de la mañana. ¡Yo soy Kiyan, ninja bailadora! ¡Somos los héroes de Kimoya! Kiyan y los héroes de Kimoya. Nueva serie, lunes a viernes, 6.15 de la tarde. ¿Jugamos? ¿Sabes a qué serie pertenece esta canción? Una pista. Suena a que viajaremos con la imaginación. ¿La reconociste? ¡Muy bien! ¡Ya llega Muppet Babies! Disney Junior En Ciudad de Elementos hay aire, tierra, agua y fuego. Pero no nos mezclamos. ¡Somos los héroes de Tsunami! Este es nuestro hogar. Hay que repararlo. ¡Sube! ¡Cuidado! El equipo más veloz llega a la hora sorpresa. ¡Y sus marcas! ¡Listos! ¡Y a la game! Mickey y sus amigos te invitan a recorrer el mundo. ¡Vamos para allá! Disfruta junto a ellos de fabulosas aventuras. ¡Creo que es emocionante! ¡Diversión asegurada! Mickey, aventura sobre ruedas. Lunes a viernes, 5 de la tarde, en la hora sorpresa. Imagina un lugar donde los deseos se cumplen. Lo único que debes hacer es entregarme tu deseo. Dejaré a las estrellas guiarme. La señal la esperé con sensatez. Hoy te deseo, sí, sé que habrá un mejor futuro al fin. ¡Pá! Si es cartón, van a leer reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad. ¿Hoy jugaste? ¿Corriste? ¡Sí! ¿Saltaste? ¿Y bailaste con toda tu energía? Es momento de relajarte. ¡Enseguida! Prepárate para soñar con grandes aventuras. ¡Esto es un sueño hecho realidad! Noches mágicas, lunes a viernes, 9 de la noche, en Disney Junior. Pipi y Freddy te esperan con una nueva temporada. ¡Oh, sin duda que sí! Y nuevos amigos. Si alguien por aquí quiere unirse, puede hacerlo. Don, servicio de entrega de animalitos. Nueva temporada, lunes a viernes, 10.45 de la mañana. ¡Necesitamos algo que los deje con el corazón golpeando! ¡Ya sé qué vamos a hacer hoy! En Disney Plus hay más historias por descubrir. ¡Sí! ¡Ahora aclárate! Porque te encanta la velocidad. Porque sientes todas las emociones. ¡Nos ponemos histéricos! Porque no temes saltar a la aventura. ¡Al infinito y más allá! Descubre más historias favoritas. Es como la vida debería ser. En Disney Plus. ¿Jugamos? ¿Sabes a qué serie pertenece esta canción? Una pista. Suena a que viajaremos con la imaginación. ¿La reconociste? ¡Muy bien! ¡Ya llega Muppet Babies! Disney Junior. ¿Está claro? ¡Claro! Perdón, ¿qué dijiste? Olvídalo. Toda la maravilla. Siento que hay algo allá afuera que está llamándome. La magia. Te ofrecí el paquete premium, mejor no hay. Y la diversión. Soy el rey flounder. En Disney Plus. No a mí, al príncipe tienes que darle un beso. De Disney, la sirenita ya disponible en Disney Plus. Una nueva heroína llega a Disney Junior. ¡Yo soy Killa! ¡Ninja bailadora! Y ellos son sus amigos. ¡Yo soy Motsi! ¡Patinadora T! ¡Yo soy Jay! ¡Rockero volador! Juntos mantendrán a su pueblo a salvo. ¡Jay, Motsi! ¡Hora de salvar a nuestros amigos! Descubre junto a ellos nuevas aventuras. ¡Bailar, volar, patinar! ¡La visión es el que lograr! Killa y los héroes de Kimoya. Nueva serie. Lunes a viernes. 6.15 de la tarde. Imagina un lugar donde los deseos se cumplen. Lo único que debes hacer es entregarme tu deseo. Dejaré a las estrellas guiarme. La señal esperé con sensatez. Hoy deseo, sí, sé que habrá un mejor futuro al fin. Demuestren su habilidad con Hot Wheels Nitro Junior Games y su experiencia digital en Cajita Feliz. ¡Disfruten el juego! Pa, si es cartón, van a leer reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos Abiertos. Buenos Aires, Ciudad. Pepe y Freddy te esperan con una nueva temporada. Este pingüino tiene un plan. Ven a descubrir lugares súper divertidos. Adelante, chicos. Conocer nuevos amigos. Aquí estoy, Opal. Pásamela. Y entregar estos tiernos animalitos a sus familias. Eso es lo que hacemos aquí en Todd. La mejor labor de todo el mundo. ¿Quién quiere sumarse? Yo. Todd. Servicio de entrega de animalitos. Nueva temporada. Lunes a viernes. 10.45 de la mañana. De Disney y Pixar. Elementos. Ya disponible en Disney+.